No se, me habian dicho que tenian un paquete para una tal... Yo-hita? Te lo voy a dejar aqui. Espero que lo disfrute. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ella es su hijita, es un fantasma, amala y te calienta el alma. Tiene un cuchillo y sabe usarlo, odiala y te golpea con un palo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!